Barcelona Sporting Club empató 1-1 ante Lanús de Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil por la fecha 4 de la Copa Sudamericana. El partido jugado la noche de este 4 de mayo del 2022 tuvo un intenso juego durante los 45 minutos donde ambos equipos salieron en busca de un triunfo. En este compromiso marcaría al minuto 41 José Pepe Sán en propia puerta y al minuto 53 se reivindicó José Pepe Sán al minuto 53. En cambio Liga de Quito sigue en la pelea de la Copa Sudamericana y ahora tiene la mayor probabilidad de clasificar a los octavos de final del torneo continental luego de vencer 2-1 a Antofagasta. El cuadro quiteño sumó 9 puntos al igual que el brasileño atlético club guaynense quien lidera el grupo F. Liga fue superior en tierras chilenas y pese a que Manuel López abrió el marcador en Antofagasta a los 18 minutos sin embargo los de Liga remontaron al minuto 52 y al minuto 67 a través de Nilsson Angulo y Marcos López respectivamente. Informo para Radio La Original, Jaime Franco.